Hey, ¿cómo están amigos? Aquí Lolo Ender y estamos con un nuevo video de Happy Wheels Y vamos a ver qué tal se nos da un Open Swing de color 3, que no habré jugado ni el 1 y el 2 Espero que el 3... Sí, estoy con... Ya perdí la práctica con esto Era con el espacio, sí Y me suelto, cuidado Uy, vamos bien, loco la cabeza Timmy, ahí está Timmy muerto ¿Qué rayos? Vamos, vamos, a ver, a ver Este va a desesperarnos el día, a ver, si lo completamos nos va a ir bien en el resto del video Si no, pues ya volvimos Uy Ay Creo que era hora de agarrarse Me rompí un brazo Espero que no hay... No No me quiero agarrar ya de nada No, agarrarte la cuerda ¿Qué? What ¿Qué? Un segundo Oh Lol Ok No sé cómo me define eso Que voy a ganar los restos de los niveles O pierda Me decía que hice victoria y acá morí Ok, siguiente nivel A ver, a ver, ahora Va a tener ran Un baterran azul A ver No Timmy, pobrecito, ya perdió una pierna No, no, yo también pierdo Y, y, y Logramos Mi hijo y yo quedamos sin Creo que mi hijo quedamos sin las dos piernas Y yo quedé sin una Ok Ahorita estamos Nos está yendo bien Un pobo y yo A ver Un pobo y yo Ah, no, este no es Es este Rayos Es este ¿Qué es con este? Ia Cuando me rompo la jeta Lo, 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 lo sé ni brincar bien Vamos para atrás Para Un poquito más para Un poquito más para atrás Ia Y aquí llegamos No Ay, canijo Vamos A ver si puedo llegar al final Ya vieron que el bottle run Y el Y el roping swing Se me dan bien Pero el Pogayon Ya sería algo Algo Esto es epic Y si fue epic Cortarme la cabeza Con esto 100 nivel A ver Ahora Jugemos Salvar a tu hermano Nos de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué te vas a hacer? Vamos Ah, cabrón Ok Al zombie Le arranqué la cabeza Me matan No sé qué Unos arpones Que hay aquí Y gano Niveles Niveles extraños El Pogayon El Pogayon Se me da bien Ya vi Otra vez Otra vez Otra oportunidad Corsa de Pogayon Creo que así se llama Ahí está Creo que aquí Y aquí Y claro Me rompo también la cabeza Carajo Vamos Vamos No, no, no Cuidado Vamos Y no No ¿Por qué? ¿Qué? Ahí está Ahí está Ahí está Nada Vamos bien Y Lo logré Mi cabeza Lo arregla todo ¿Qué? ¿Qué? Posible Un ball Un troll Un troll ¿Qué? O sea que Ah Lo típico Lo típico No sepa Que lo que Dos pelotas Tío O sea que Desde la muerte Debo llegar Hasta la muerte Dres balls ¿Esto es en serio? Y lo justo Lo que necesito ¿Por qué Voy malo tirando? No Muy no Muy no Sabía que Muy no Siguiente nivel ¿Cuál? 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 Corre papá ¿Qué? Ah Ah Cuidado Cuidado Ah De nuevo Ah Ahí está Uy Cuidado Uy 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 ¿Esto ya es en serio? O sea Con todo Pasa todo Excepto eso Siguiente nivel Es que yo hago todo De una Para no llevarme Tanto tiempo Y que puedan ver Lo que serán Los niveles Lo que serán Los niveles Así Ver esto Marine Candy Igual Que esto Es un mundo Mágico Se supone ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? O sea que Si lo voy presando Se va cayendo Son como Mini ratos Entonces Ok No sé ¿Cuál es el chiste De esto? Ok No me fío Para nada Uy Con vos Uy Si es que puedo Lograr Pasamos 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 Cuidado 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 No Uy ¿Qué es lo que es esto? O sea Esto es un bloque Según Esto es un bloque Un bloque ¿Cómo sería? Invisible Bueno Se ¿Pero qué hay aquí? Sería porque Camina con este color Y se camufla Por eso casi no se ve Otra vez Otra vez Otra vez Y ya casi Y ya casi Y no sé ¿Y eso qué significa? Y Y donde me pasa Hala Por un poquito Y Me paso la meta Y me rompé Me rompé la cabeza El chiste es que gané Siguiente nivel ¿Cuál? 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 Simulador de matar Otra vil ¿Qué? Ah Matar a él Dios Mataron Masacre 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 No quiere ningún rastro Ningún bracito Ni nada Ninguna pierna Eváltame Ninguna pierna Oh sí Masacre Como dije No quiero No quiero nada No quiero que sobre nada Bueno Van a creer que aquí es una taquería Vamos Vamos Bueno Pero es que no haya corazones Me refiero Vamos Vamos Pobre Jimmy No me No me Encerrarán en la cárcel No habrá testigo Por eso No hay No aquí No debe de haber ningún testigo No debe de haber Ninguna No Antes de cruzar esa meta Where at Where at Mátalo Y lo sigo matando Siguiente nivel Me gustó Me gustó Ese de Matar a Personitos A niños Y esto que es Ok Tira acá atrás Lol Cuidado Ok Alzo Ok Alzo Ok Ok No entendí el nivel Pero bueno Imposible Dicen Imposible What the fuck Hard Ay cabrón Otra vez Otra vez Cuidado 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 O sea que ahorita debe de ser ahorita de uno Nada más Espérate Espérate A ver si también Seamos inteligentes A chingar O sea que aquí dice difícil Acá dice fácil O sea que Ay wey O sea que Algunas de esas Algunas de las dos formas Cuidado Ah cabrón O sea hago esto No pero para ella no Quieta Pasó mi cuerpo Cuenta como Como le hubiera ganado Un poco fight Oh es hora de pelear No me vencerán Ay cabrón no Es mi que Es lo Es mi trasero no Y se le entierra Y ya Ay 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 mi amor Me enterra en la espalda Eso duele Y ya cabrón Es la cabeza Ja Y Tú Cómete eso Y tú Cómete tu espada Ay cabrón ¿Qué es esto? ¿Y esto qué quiere decir? Ah Es No sé No sé lo que será No sé Oh 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 A la A la segunda Y Un Un battle ram Otra vez Vamos a ver Cuidado 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 Estaba difícil No manches Era mucho Bueno hagamos Uno y ya ¿Qué les parece? Y esta vez será Esta vez será ¿Qué podremos jugar? ¿Qué podrá ser? No Este creo que lo jugué No Otro Era este Uno Dejemos otra vez Otra vez Una pelea ¿Qué les parece? El dos Toma Oh No El karma Ya me lo iba a pagar Lo siento karma Le di un beso al hacha Si pudieron ver Y yo por idiota Ay What Y acá el otro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La segunda es la vencida Uy La segunda es la venci... Uy El anciano está haciendo lagartijas El muy hijo de sumal Vamos 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 Si supiera también brincar bien ¿Qué? Para allá Hijo de sumal Brinca bien Por favor Flippy Cuidado Cuidado Uy 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 Para allá Cuidado con el hacha Cuidado con el hacha Cuidado con el hacha Cuidado con el hacha ¿Miedo con el hacha? Uy, lo que decía No, no Cuidado Uy No, quítemelo Quítate ¿Qué? ¿Para qué se dijeron eso? ¿Para qué se dijeron eso? ¿Para qué se dijeron quejando? Una vida más y ya Para terminar este video Con buena reputación Con sangre y todo incluido Uy No, no Se la con esto Muy bien Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado Y nos vamos hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!